hay mucha gente en estos días descubriendo el agua tibia es impresionante, uno lo encuentra por todas partes grandes personajes, inmensos estudios pero también está amarrado a grandísimos estudios que logran ese fabuloso descubrimiento encuentran cómo generar agua tibia lo cierto es que sí, este logro de que estemos más empobrecidos que Haití de que hoy seamos la economía más pequeña de Latinoamérica es un logro del socialismo, es un logro del chavismo es un logro del cual se pueden sentir orgullosos porque hay otra cosa que yo siempre he insistido todos los gobiernos de Venezuela han hecho lo posible por quebrarla pero solo la revolución lo ha logrado desde 1958 nosotros venimos a un fenómeno realmente absurdo desde lo que se refiere a economía porque toda la economía está dentro del marco de la economía socialista sin libertad recordemos que con la constitución de 61 al ponerla en vigencia inmediatamente se restringieron las garantías económicas y ya eso fue generando el camino por el que iba a recubrir Venezuela que con los últimos 20 años de revolución lo que ha sido la consolidación de un proceso de destrucción de nuestra estructura de todo ese inmenso potencial maravilloso que es Venezuela y destrucción de nuestra inmensa riqueza porque esa inmensa riqueza que está allí que es bueno siempre constantemente repetir somos un país rico entiéndolo Venezuela no es una pieza de desierto o Venezuela y esta magia no está por allí regada toda esta magia está aquí en esta tierra maravillosa somos un país rico que han hecho lo imposible por destrozarlo y en estos años de revolución en esa pistola criminal que es el socialismo han logrado conseguirlo porque esa es la verdad la verdad es que Venezuela está formalmente destruida pero lo mismo es Venezuela y es uno de los pocos países que tiene la altísima capacidad para recuperarse y crecer, desarrollarse fundar nuevas bases y despegar de una manera impresionante el asunto es ese punto que tocaste es allí Liberia Liberia es algo que yo lo he puesto como ejemplo n cantidad de veces explicando que ese es el destino final a la que lleva la revolución siempre le digo a la gente no miren no miren Cuba vean vean el Congo vean Liberia porque porque este tipo de procesos donde se le empieza a entregar armamento facciones donde se empieza a entregar soberanía por pedazos donde se generan este tipo de estructuras zonas de paz y esta cantidad de cosas lo que van es estimulando ese proceso después de secesiones internas en gobernabilidades propias de ese tipo de 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 situaciones y Liberia es quizá el mejor ejemplo de eso y es un ejemplo que es poco poco entendido por mucha gente ¿no? este Liberia fue un invento y como invento morirá el asunto es que Venezuela tiene historia tiene una razón de ser Venezuela tiene 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 su magia y su 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 estructura ¿no? y es una cosa que es muy importante por eso es que siempre coloco como ejemplo que países que han tenido que salir a flote como Singapur es un país que no tenía identidad nacional Venezuela eso es lo que le sobra lo que tenemos que recuperarla sentir el orgullo de ser venezolano e ir por ella entonces teniendo en cuenta esa realidad este inmenso país rico y este inmenso país rico llega a estos números esas imágenes esa proyección de futuro gracias al socialismo la respuesta es muy fácil es traerlo socialismo 80 el 80% de la pobreza extrema en Venezuela es mucho es mucho y fíjate que vamos porque esos números ahorita me trajiste a la mente un recuerdo el discurso de Chávez en 1998 apoyado por los mismos números que muestra la católica que es una de las universidades que amparan ese estudio hablaba de un 80% de pobreza con Chávez logramos que ese 80% de pobreza fuese pobreza extrema eso es un gran logro de la revolución pues colocaron un gran acelerador en eso y el país se deprime muchísimo más mientras eso sucede las arcas de Venezuela siguen siendo saqueadas y saqueadas por todo el que cuente con la legitimidad democrática de haber conseguido un espacio bien sea el hecho del ejercicio del gobierno con las trampas democráticas que la oposición blindó o el ejercicio de esa oposición con la venia del gobierno entonces el saqueo continúa y sigue avanzando de una manera impresionante quiero hacer un punto con respecto al saqueo y lo que estamos hablando de dinero y economía por una situación que precisamente se dio hoy hoy el gobierno del guiado aprobó la contratación de un ente para servicios mercantiles que viene a hacer esa gente esa gente viene a gestionar el dinero recuperado o obtenido a través de los beneficios de nuestros activos en el exterior entonces hay más de 80 millones de dólares que van a ser administrados por el gobierno del guiado entre esos 80 millones de dólares él ofrece de una vez que ah por cierto estos entes financieros van a cobrar cada uno son dos van a cobrar cada uno 1.25 millones de dólares en gastos de estos 80 millones de dólares menos gastos tenemos que el guiado ya ofrece que va a sacar 36 millones de dólares de eso para la contingencia del coronavirus cumplir con la promesa de la ayuda directa a los médicos que había hecho en anteriores oportunidades y el resto manejarlo a través de la Cruz Roja y ahí es en donde viene el problema muy importante ya sabemos cómo funciona la Cruz Roja en Venezuela ya sabemos que Mario es un socio de la estructura de chavismo que es el presidente de la Cruz Roja de Venezuela pero el punto adicional es que hay que recordar que la Cruz Roja ha sido de manera muy clara y está en su elemento que ellos nada más pueden hacer las cosas en Venezuela con respecto a fondos donativos a través del gobierno y hay que recordar un punto que es muy importante ambos gobiernos el de Maduro y el del guiado firmaron un acuerdo con el ente panamericano de la salud y la Cruz Roja para conseguir fondos para la ayuda del coronavirus entonces ahí el co-gobierno avanza juro que me quedé sin palabras es que eso es sorprendente porque el asunto es que hay que tener mucho hay que tener la visión de poder entender cómo funcionan los procesos revolucionarios para comprenderlos en su total dimensión hace mucho tiempo cuando empezó el asunto del coronavirus yo les intenté explicar a la gente el coronavirus y cómo nos afecta políticamente porque la parte política del coronavirus era iba a ser mucho más contundente que la de la enfermedad por supuesto que la enfermedad la vamos a seguir teniendo y la vamos a vivir con más fuerza pero la parte política del coronavirus y explicada bajo una lógica que regularmente es del elemento de la libertad del mercado que cuando se presenta una crisis se abran oportunidades el comunismo sabe utilizar muy bien las crisis para sus oportunidades entonces tenemos este nuevo avance en el proceso del coronavirus por supuesto el régimen continúa con sus expropiaciones intervenciones busca la manera de legitimarse internacionalmente a través de estos mecanismos de salud contando con el apoyo de eso que llaman oposición y avanza ahora también en mayor control de la trampa electoral futura porque bajo el esquema del coronavirus entendiendo las necesidades de la contingencia de salud que tendremos para el tiempo electoral es decir ya sabemos cuánto tiempo va a durar la cuarentena van a hacer diversas movilizaciones tanto de centros electorales como de votantes para acercarnos más a su centro de voto y por supuesto el registro electoral crecerá muchísimo más aún teniendo más de 6 millones de personas en el exterior nosotros vamos a tener un registro electoral mucho más fuerte y con una gran cantidad de votantes movidos de zona regularmente los movidos de zona serán los votantes que ya se encuentran en Chile Colombia Ecuador Estados Unidos que milagrosamente aparecerán votando en Apure que hay cara de Lorinoco y bueno también la milicia bolivariana va a controlar el protocolo sanitario en las elecciones parlamentarias de Venezuela sí la milicia es muy importante también claro la milicia como ente consentido del régimen tiene cada vez que figurar más y tener un espacio mayor si bien el plan república va a seguir siendo manejado por la fuerza armada la milicia como componente de la fuerza armada viene a su incorporación en este ámbito en el del control de la pandemia por supuesto es parte del show y es parte de legitimar a la milicia como un componente de la estructura de la fuerza armada hoy le mandaron un chiste que no sé si está bien pero bueno es un viejito jubilado que va al centro de votación y le dice a la persona ¿puedo averiguar si mi esposa ya votó? ¿cuál es el nombre de su esposa? y le da el nombre dice sí ya votó pero ustedes ya viven juntos y el viejito le responde no murió hace 15 años pero como en cada elección viene a votar yo quiero verlo pero de eso aquí hay mucho y aquí vamos también a ver no solo eso que es la continuidad sino que vamos a ver gracias a la misión más efectiva que tiene el gobierno o sea que el gobierno generó una serie de soportes sociales las cuales calificó como misiones yo siempre he insistido que la misión que más le da votos al gobierno no es la misión vivienda ni una de las misiones anteriores la única misión que de verdad le da votos al gobierno es la misión identidad el gobierno al tener el control de la identificación genera cédulas cambia solificaciones genera nuevos votantes y también va a ser que muchos votantes jóvenes incorporados a los programas estos de chamba juvenil y otras misiones donde están ya inscritos de repente puedan tener 18 años y voten no se dieron cuenta de hacer lo que hizo Cristina a los 16 años ya se puede votar en Argentina si aquí todavía no quisieron jugar a eso es que les hace más fácil la trampa que la modificación del proceso constitucional ya lo sacarán cuando saquen la constituyente completo pero por ahora se divierten bastante con la trampa si claro porque imagínate un chico de 16 años que no trabaja ni estudia y el gobierno le da planes a quien cree que le va a votar mira y es que aquí hay algo que es muy importante que la gente tiene que comprender porque es una realidad desde hace mucho mucho tiempo aquí no importa por quien se vota lo que se importa es el bulto mínimo necesario que podemos mostrar en las cámaras aquí jamás ha importado por quien se vote lo único que importa es el bulto el gobierno cambia los números como le da la gana la mayor demostración está en el referéndum revocatorio del 2004 simplemente se voltearon los números repetimos en el 2004 quedó claro académica y científicamente demostrado que es inviable el sistema electoral desde entonces es decir todo lo que hemos vivido aquí ha sido asquerosa complicidad de los que han empujado al país al voto el venezolano tiene que terminar de comprender que ha sido tonto útil en eso y cómplice en mucho de esa realidad porque hace muchísimo tiempo debió haber despertado ante una evidencia tan contundente que ha sido tonto y y y y y